En medio del mundo, luz en medio de nuestra visión, la belleza de las flores de esta patria, guarde los frutos y la bandera y el trabajo de ellos de sol a sol, día a día con construir la sociedad en el que nosotros aspiramos y nosotros queremos. Estudimos a nuestras bellas y cantamos en este momento de ofertorio. Estudimos a nuestras bellas y cantamos en este momento de ofertorio. Estudimos a nuestras bellas y cantamos en este momento de ofertorio. Estudimos a nuestras bellas y cantamos en este momento de ofertorio. Estudimos a nuestras bellas y cantamos en este momento de ofertorio. Estudimos a nuestras bellas y cantamos en este momento de ofertorio. Estudimos a nuestras bellas y cantamos en este momento de ofertorio. Estudimos a nuestras bellas y cantamos en este momento de ofertorio. Gracias.